Bueno, muy bien, lo habíamos anticipado, nos vamos a Exteriores con nuestra compañera Gabriela Arias. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. Muy buenas noches, Cecilio, Guillermina en el piso. Me encuentro acá cerca del Monumento del Bicentenario y creo que esta es una de las noticias que los tucumanos estábamos esperando. Porque hoy se ha flexibilizado ya lo que será el turismo interno y los tucumanos van a poder salir y conocer algunos lugares que quizás no lo conocen o visitar a aquellos que ya tanto le gustaron. En esta oportunidad estamos con la vicepresidenta del Ente de Turismo, Elena Colombres-Garmenian, a quien le damos la bienvenida a este móvil en vivo para América Tucumán Noticias. Muchas gracias, un gusto poder estar conversando hoy con ustedes sobre esta posibilidad, ¿no?, que es tan alegre para el sector turístico, la posibilidad de reabrir nuestras puertas y reabrirlas para los tucumanos sobre todo, porque la flexibilización de la actividad turística en esta instancia implica que los tucumanos nos podemos mover dentro de Tucumán. Es turismo interno. ¿Algo que desde el Ente siempre se ha apuntado? Totalmente. Nosotros creemos y siempre hemos bregado porque los tucumanos mismos seamos turistas dentro de nuestra provincia, ¿no? Hoy, el destino turístico más accesible que tenemos cada uno de nosotros es nuestro propio tucumán. Entonces, a partir del día de hoy, que se flexibiliza la actividad turística, vamos a poder disfrutar. ¿Vos decís? ¿De lugares que no conocemos hasta el momento o de aquellos que ya conocemos y que nos encanta visitar? ¿Cómo debe hacer la gente, Elena, para sacar el permiso? ¿Por qué hay un cierto protocolo que se debe respetar ante esta flexibilización? Por supuesto. Nosotros, desde el Ente de Turismo, en un trabajo conjunto con el resto de los organismos del Estado provincial y con el sector privado, hemos generado protocolos para cada una de las actividades, ¿no? Ustedes saben que el turismo es una actividad que tiene muchas facetas, muchos aspectos. Entonces, no puede haber un único protocolo, sino que en los alojamientos se respeta un determinado protocolo, en las prestaciones de turismo activo otro, en el transporte otro, y todos ellos conforman los protocolos de la actividad turística. Para poder movernos dentro de nuestra provincia, uno de los requisitos que hay que cumplir es generar un permiso ingresando a la página del COE Tucumán www.coe.tucumán.org.ar. Hay una pestaña, una sección específica que se llama Turismo Interno, y en esa sección se generan y se completan todos los campos que tienen que ver con información de cada uno de los que quiere viajar, ¿no es cierto? Y esa información nos permite a todos disfrutar de una manera segura del turismo, ¿no es cierto? Porque está orientada a generar un manejo, un control de los desplazamientos dentro de la provincia. Pero durante todo este aislamiento obligatorio, el ente de turismo ha trabajado mucho para la llegada de este día, con diversos tipos de paquetes de promociones, destinos, contanos cómo puede la gente enterarse de esas promociones para, por ejemplo, elegir diferentes destinos dentro de la provincia. En estos meses que hemos estado con la actividad parada, hemos trabajado de una manera impresionante, tratando de generar, tratando de que el día de hoy, que se flexibiliza la actividad, o sea, generemos propuestas que sean atractivas para los tucumanos y al mismo tiempo que involucren a los prestadores del sector turístico, ¿no? Entonces, es por eso que se ha diseñado y creado un paquete que se llama Destinos Abiertos. Ese paquete consiste en el armado de varios servicios turísticos dentro de un mismo paquete para recorrer distintos puntos de la provincia. Por ejemplo, San Pedro de Colalao, tres días, dos noches de alojamiento, con media pensión, con dos excursiones muy interesantes, o el circuito sur con alojamiento, con media pensión y con unas excursiones espectaculares, o los Valles Calchaquíes y el circuito de Yungas, a precios muy accesibles. Eso nos va a permitir a nosotros, en una propuesta integrada, permitirle a todos los actores del sector turístico que trabajen, ¿no es cierto? Porque vos vas a querer comprar el paquete y lo vas a comprar a través de una agencia de viajes. Esa agencia de viajes contrata los servicios de un hotelero, de un prestador, de un transportista, de un guía, de una actividad de turismo activo. Entonces, en un mismo paquete se beneficia a muchos actores de la actividad turística. Por ejemplo, Elena, si yo me quiero ir a San Pedro de Colalao, tres días y dos noches, ¿cuánto me va a salir con media pensión? Desde 1.800 pesos por persona. Hay distintas categorías y distintas propuestas de paquete, pero tres días, dos noches, con media pensión y con dos excursiones muy interesantes, acompañadas por un guía especializado, 1.800 pesos por persona. Es una propuesta... Imperdible. Imperdible, que además cuenta con la posibilidad de financiarse con tarjetas de crédito. Entonces, es una oportunidad para que los tucumanos redescubramos Tucumán como nuestro principal destino turístico y al mismo tiempo le generemos trabajo a un sector que hasta el momento estaba muy parado. Muchísimas gracias, Elena. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, ya tenemos toda la información a preparar cuáles serán los destinos de los fines de semana para ir con la familia, para conocer nuestro Tucumán y a todos los que están en casa. Entonces, en la página del ente de turismo, ustedes van a encontrar toda esta información. Te quería preguntar, Gaby, en el medio del móvil también, si se van a ocupar también de resguardar el bolsillo de los tucumanos que decidan, por ejemplo, ir a pasar el día, porque suele pasar o ocurrir que durante el verano, la época de invierno, los lugares turísticos aumentan mucho el precio, por ejemplo, en los bares, en los restaurantes. ¿Esto va a estar regulado también? ¿Esto va a estar regulado también? ¿Esto va a estar regulado también? Acá Elena te está escuchando, Guillermina. Pregunta a las personas que quieren ir a pasar el día, quizás, si va a estar regulado el tema de los precios, que no haya uso de precios. Hay distintas formas de viajar dentro de la provincia, ¿no es cierto? Me parece importante aclarar que un turista, la definición propia de turista, significa aquella persona que se desplaza fuera de su lugar de residencia habitual por 24 horas o más. El que no está dentro de ese espacio es excursionista. El excursionista también debe gestionar su permiso a través de la página del COE. Y lo que se ha hecho en cuanto al tema precios con la actividad turística, con el sector privado, es mucha conversación. Una conversación que implica poner sobre la mesa o sobre la góndola propuestas tanto atractivas en su diseño como en su precio, ¿no? Sabiendo que es una situación difícil para todos. Entonces la idea es acercar una propuesta interesante, pero muy competitiva, para que los tucumanos podamos consumir Tucumán como destino turístico. Así que está muy conversado el tema. Elena, ¿cómo le va? Buenas noches. Cecilio Lampasona lo saluda. Quería consultarle por una cuestión que se habló en las últimas horas con respecto a la situación que se da en Namaiza del Valle y en la zona de los Valles Calchaquíes, con respecto a los pueblos originarios que habían decidido quizás cortar los ingresos y que la gente no pueda asistir. Correcto. Sí, correcto. Bueno, creo que en esta situación, en este contexto, lo que debe primar es el respeto, la conversación y el consenso, ¿no es cierto? El turismo tiene que facilitar esas cuestiones. El turismo no es una actividad que genere choque ni controversia. Al contrario, quien elige ir a disfrutar de un destino turístico pone todo su esfuerzo, pone toda su expectativa en pasar bien unos días, ¿no es cierto? También entendemos las preocupaciones que puede haber desde las comunidades locales en recibir al turista. Pero son conversaciones que se han iniciado, que se van a sostener y que siempre vamos a encontrar un punto de encuentro que sea mejor para todos. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos por este tiempo y por brindarnos toda la información necesaria. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un placer.